Hoy en Historia del Arte Urbano, cultura urbana. Tony Hawk empezó a surfear antes que a patinar y a pesar de su nivel en skate, le atemorizan las olas grandes y no se le da muy bien aguantar encima de la tabla. La Mala Rodríguez, una rapera española, ha puesto canciones a varios videojuegos como el tema La Niña en la banda sonora del videojuego Scarface. El tema Jugadores Jugadoras se encuentra en la banda sonora del videojuego FIFA 2005 y el tema Te Convierto del Need for Speed Shift. Las letras BMX corresponden a unas siglas cuyo significado son las palabras Bike Motocross. Nace en 1969 en California cuando un joven llamado Scott decide utilizar una bicicleta en una pista de motocross para imitar las habilidades de sus ídolos de este deporte. Muelle fue el primer grafitero madrileño. Comenzó en el barrio de Campamento con su firma y marcó una época. Se le consideró uno de los iconos de los años 80 y la movida madrileña. Y más tarde formó un grupo de punk llamado Salida de Emergencias donde tocaba la batería. La incipiente industria de los videojuegos también aprovechó la fiebre del break dando lugar a un juego llamado Breakdance creado para jugarse en el Commodore 64. La mecánica era similar a la del Simón Dice. El ordenador hacía un movimiento y el jugador lo repetía y se iban acumulando pasos en cada ronda. ¡Suscríbete al canal!